Buenas, en este vídeo utilizamos un sensor property con una propiedad entera como ejemplo para realizar una cuenta sencilla. Partimos del fichero otra caja 2.blend donde tenemos una caja que desaparece al pulsar el ratón sobre ella. En lugar de esto vamos a hacer que cuando se pulse el ratón tres veces sobre ella sea cuando desaparezca. Simplemente añadiremos una propiedad a la caja para contar el número de veces que se pulsa el ratón sobre ella. Comprobaremos el valor de la propiedad con un sensor property y solo la haremos desaparecer cuando se alcance la cuenta de tres. Abro el panel de propiedades pulsando N en el editor lógico. Añado una nueva propiedad a la que pongo por nombre cuenta. De tipo le pongo entero integer y dejo el valor inicial a cero. Pulso el icono de información para ver su valor durante la ejecución. Cierro el panel de propiedades. Desconecto el actuador fin de su and simplemente trazando la conexión otra vez. Voy a añadir un actuador property para sumar uno a la cuenta cada vez que se pulse el ratón sobre el objeto. Le llamo suma1. Le pongo modo add sumar. Elijo la variable cuenta y el valor 1. Lo conecto a la and que tiene los dos sensores del ratón. Colapso los tres actuadores y mediante las flechas los ordeno para que sea más legible la estructura. Dejo fin el último de la lista. Añado un sensor property que sirve para hacer una comprobación sobre el valor de una propiedad. Le pongo por nombre 3 con interrogación. Tiene varios modos de funcionamiento. Equal para comprobar si la propiedad tiene un valor concreto. Not equal para comprobar si el valor de la propiedad es distinto de uno dado. Interval para ver si la propiedad se encuentra en un rango de valores. Change que simplemente comprueba si la propiedad ha cambiado. Y finalmente less than y greater than si la propiedad es menor que o mayor que un valor dado respectivamente. Necesitamos comprobar si la propiedad vale 3. Ponemos el modo equal. Elegimos la propiedad cuenta y ponemos el valor 3. Conectamos este sensor con el actuador fin. Si ahora lanzamos el juego vemos el valor de las dos propiedades de otra caja y al ir pulsando el ratón se va incrementando la cuenta. Cuando llega a 2 con pulsar una vez más desaparece la caja. Escape. Salvamos el fichero FileSafeAs como la siguiente versión caja 3.blend. Hay que tener en cuenta que usando programación Python un sensor property se reduce a una sentencia condicional y un actuador property a una asignación. Con Python el número de ladrillos necesarios se reduce mucho y la lógica es más legible. Gracias.